Hoy hermano, luz confesiona que la canje conmigo, aleluya, y cerramos, aleluya, este evento, gloria al Señor, que me falte todo, ven a Dios, gloria al Señor, gracias a Dios. Levanta esa mano al río, cierra tus ojitos en reflexión en esta alabanza, aleluya. En mi proceso, todo se fueron, y en mi desespero, ¿saben qué? Que los que estaban oyeron, pensé que sola estaría, y que todo acabaría, crecería el final. ¿Sabe qué pasó en mi proceso? Y más en el proceso, pude comprender, que el amor de Dios, nunca deja de ser. Él dijo que, conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Y yo quiero escuchar como dice el coro. Sube el coro, vamos. Ahora yo quiero ver las manos arriba, de los que no van a dejar de adorar. Y mucho menos que me la dice que era el Señor. Amor, amor, me cierro en los ojos. Sume de día y de noche, me acompaña. Más en el proceso, pude comprender, el amor de Dios, nunca deja de ser. Él dijo que, conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Más en el proceso, pude comprender, que el amor de Dios, nunca deja de ser. Más en el proceso, pude comprender, que el amor de Dios, nunca deja de ser. Y el prometido está en mi vida hasta el fin, es como en otro paré, el de este abrigo fiel, a la gloria. En mi debilidad me sostenerá, de su espíritu puesta será, y en lo conmigo va. Y el prometido está en mi vida, el de este abrigo fiel, a la gloria, el de este abrigo fiel, a la gloria, el de este abrigo fiel, a la gloria. Y el prometido está en mi vida, el de este abrigo fiel, a la gloria, el de este abrigo fiel, a la gloria, el de este abrigo fiel. El Espíritu Santo de Dios Por eso yo vengo a cantarte En esta noche Que te falte todo Que se vayan todos Pero procura que la presencia del Señor Nunca te abandone Procura que el Espíritu Santo de Dios Nunca se vaya, no Nunca se vaya, no es de la mano el que te queda al lado Y tú le vas a subir la mano hacia arriba Y tú le vas a cantar el coro De cada mano Cántalo por nosotros Que me falte todo Cántaselo Pero su presencia se va a ganar todos Pero sé que es mi marido Pero algo Sí, pero algo Cántalo nuevamente Que me falte todo Y tú le vas a cantar el amor Que me falte todo Que me falte todo Que me falte todo Y tú le vas a cantar el amor Que me falte todo Que me falte todo Que me falte todo Y adoran Y adoran Y adoran Y adoran Y adoran Y adoran Que me falte todo Que me falte todo Y adoran Y adoran Y a provocar Y adoran Y a provocar Vamos Yo quiero presencia 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 Hay una parte de una alabanza Que acabamos de escribir Para lo que será nuestra tercera producción Pero eso es un poquito Más allá Y esta parte me gusta Porque ese alabanza dice Sopórtame adorando Si te molesta mi adoración Tendrás que soportarme adorando Brincando Y gritándole a su papá Pero sabes que es la parte que me gusta Que dice así Yo no me callo, no No me callo, no No me callo, no, cállalo No me callo, no No me callo, no No me callo, no Yo 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 no me callo, no No me callo, no ¡No me calles y amará! ¡No me calles y amará! Ya me ha perdido No me calla adorando Que se dañan todo Estoy en los cielos de espíritu santo Yo me siento, pero algo más alto no será Es que yo deje, enamoré de mi vida Es que yo deje, es que yo deje Es que yo deje, te adoraré y glorificaré ¡Azú no me! 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 Denle la gloria del Señor ¡Azú no me! ¡Azú no me! ¡Azú no me! ¡Azú no me! Gloria es el nombre del Señor